Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y estamos aquí otra vez chicos y chicas Estamos en Minecraft, estamos en el survival de Minecraft en el que he decidido no meterme presión para nada Hacer lo que tenga que hacer en Minecraft y chicos y chicas, mirad, he hecho un poquito de recorrido No sé por qué esto me sale así, sinceramente, pero he encontrado, recordad que en el anterior capítulo, en el primero, en el del inicio Salimos en este pueblo de aquí, en este de aquí que veis, que la verdad es que está bastante cerca Tuvimos una suerte tremenda, aquí, ah vale, aquí es donde estamos, perdonadme Decidimos hacer aquí algo provisional, porque me gustaría explorar también un poquito Y aquí encontramos el segundo pueblo a los pocos, vamos, a los pocos minutos, bueno, más que nada fueron segundos Pero después me fui para agrandar un poquito más el mapa Y resulta que un poquito más para arriba hay un tercer pueblo, este de aquí Que iremos también a visitarlo, pero ahora completamente vamos... ¿Qué se hace en Minecraft? ¿Qué se hace lo primero en Minecraft? Pues es, bueno, aparte de hacernos la mesa de crafteo y ponernos comida De hecho, tengo aquí comida, no sé cómo conseguí las pepitas de oro en estos momentos No sé, tengo cosas que no sé, ni como el 17 de pan No me acuerdo Vamos a hacer cohetes artificiales, yo solamente digo eso, ¿vale? Vamos a hacerlo en cualquier momento Como ya tenemos nuestra hacha, vamos a picar Bueno, a picar, a talar, mejor dicho Hay que hablar con propiedad Yo ya sabéis que si cojo el pico y me pongo también a quitar Por favor, no juzgadme, ya sabéis cómo soy Vale, vámonos por aquí un momentito, vamos a coger más Así que tenemos animales, tenemos... Para sobrevivir en estos momentos podemos hacerlo No estamos... no es un survival que cuando empezamos justamente Es en un desierto, no hay nada, no hay comida Que es cuando entonces, ni animales siquiera Entonces es cuando lo pasamos fatal No, lo siguiente Y en este hemos tenido muchísima suerte, chicos Y pues hay que estar pues también agradecidos Así que tenemos... Tenemos el spawn, ¿no? Sí, nada, menos mal Por si nos morimos Esperemos que no, pero bueno A ver, tenemos la mesa de crafteo Eso nos va a valer bastante bien Una ballesta Tengo flechas No, a ver Lo primero que hacer, vamos a hacer un... Vale, ya sabemos cómo se hace un cofre Pero Vamos a ver Vamos a cogerlo Y vamos a hacer Nuestro primer cofre Porque no me fío De ir con justamente Un cofre pequeñito, ¿vale? No... Voy a quitar todo esto Me molesta bastante La hierba Me molesta un montón Y vamos a meter... Vamos a meter las pepitas Lo que se vamos a meter es pólvora La tierra me la quedo Por si acaso Voy a meter esto Y un hueso Chicos, si tenemos un perrito Ya sabéis Ya sabéis lo que vamos a hacer Vale, tenemos de primeras esto Vale, aquí tenemos ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer madera Así que vamos a venir aquí Vamos a romper un poco de esto Aquí rompemos Y vamos a hacer un para abajo Vale, vamos a hacer un para abajo Y pues vamos a picar Y vamos a irnos de minería Jijijiji Vale Vámonos para abajo De hecho Mira No se hace, ¿vale? No se hace Pero voy a utilizarlo para gastarla Porque esto en cuanto se rompa Ya sabéis chicos Que no lo vamos a utilizar para nada Vamos Que se puede ir a la venta la puñeta Vale, de hecho Me voy a hacer Me lo arrepiento Espérate Espérate Sí, 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 sí Me voy a hacer Voy a gastar esto Así De hecho es que Mirad como está Ya veis Está a punto de romperse Aquí Y aquí De hecho no sé si llevarme la mesa Uy, de encantamientos La mesa de trabajo Quiero un pico Vale Lo que sí que voy a hacer es Esta Voy a coger la mitad Eso sí Voy a coger Mirad que corte hierba No sale, por Dios No sale demasiado Vale, picamos Vale, ya estamos consiguiendo Todo Somos ricos ya No, es broma No, pero por lo menos Ya tenemos A ver Un segundo La piedra Que es lo Lo que nos importa La roca, vamos Que es lo que nos importa En estos momentos Y oye Yo os digo una cosa No sé No sé si os pasa a vosotros Sabemos que Aquí Los que Supuestamente Jugamos algo A Minecraft Algo No, no es que seamos Unos expertos Porque yo Para nada Me considero una experta Vamos Que no Yo creo que había Antes de seguir aquí Voy a hacer otra cosa Voy a coger esto Tengo 21 Me parece bastante bien Voy a comer Creo que había Un saliente Un Mira Pico ¿Veis? Ya tenemos pico Ahora sí que sí Ahora sí que somos ricos Con el pico este Ay, por Dios El que me oiga Dirá Esta Esta está loca Esta está loca Esta no sabe de Minecraft Pero bueno A ver Sabemos lo justo Para sobrevivir Como aquel que dice Vale Sé que Por aquí Donde están Los white points Casa Ah bueno Encontré un portal Mirad esto Encontré un portal Aquí hay lava Que nos va a venir Que nos va a venir Bastante bien No me acordaba No me acordaba Mierda Perdón No tenía que haberlo hecho con ese Me he equivocado Vale 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 Tenemos un reloj Vale 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 Dentro de todo lo que cabe Vale 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 Estoy contenta Estoy contenta Estoy contenta Hay algo por aquí No Y es de noche Y estoy escuchando Cosas muy feas Aquí Vale Vale Es lo del portal En el portal Está lo que buscaba Ok La casa es El Lila Ahí vamos Vamos a dormir Así que sin presiones De día Mira cuántos mods Cuánta gente por aquí Vale Voy a dejar esto De hecho Que cojo Paso helado Y protección Vale Voy a dejarme el paso helado Contra el fuego Oye Bastante bien Y es que no voy a hacer Ni pala Ni nada Voy a dejar esto Esto Obsidiana Esto lo voy a dejar Porque es que Voy a coger más Vale A ver Ok Voy Voy más protegida No es que me proteja Mucho Pero Creo que Vamos bien Así que Voy a poner esto Ahí está Y lo hacemos Más grande Así que Que susto Voy a romperlo Porque lo veo tan grande Que es que me asusta Vale Portal Tenemos el portal Y tenemos esto No tenemos ni carbón Ni nada Eso nos vendría Bastante bien Mira, mira, mira Que susto Vale Ahora Un poquito De antorcha Por favor Vale Voy a Colocar aquí Así vemos Y Como este Nos da El carbón Da igual El pico Vamos a utilizar Este pico Oye Yo no estoy utilizando Ningún pack de texturas Quiero recordar Sale así Sale así ahora Las actualizaciones Porque Ahora no sé Como que lo veo más Más distorsionado El carbón Sabéis Como me refiero Nos vamos De exploración Me parece Bastante bien Ya tenemos carbón Tenemos Lo esencial Para hacernos También los hornos Y poder cocinar A ver Yo de primeras Me gustaría No comer De hecho Tengo pan Que no sé Bueno Sí que sé Por qué tengo pan Porque me fui Un poco al mundo Y encontré En el pueblo En el pueblo 3 Vale A ver Pógelo Y aquí Voy a hacer Un poquito más Siete A ver Un segundo Creo que me tenía Que haber traído La mesa de crafteo Sinceramente Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a hacer Así Ok Treinta y nueve Vamos bastante Bien Vale Vamos Bajamos Ya estoy Escuchando Mods De verdad ¿Escucháis A los zombies? Estamos mirando Estoy escuchando Muy cerca Que tengo una salida Rápida Por favor No 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 Una Slenderman No Por favor Una No No Socorro 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 ¡Escol No vont's Socorro, socorro No, porque no puedo Me matan, me matan, me matan A que muero ya de primeras A que muero ya de primeras No tengo espada, no tengo espada No tengo espada, socorro, 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 socorro Salid, salid, salid Que me dejen, no Que me dejen el enzlenderman, lo siento, socorro No miro para allá, no miro para allá No miro para allá Como se me acaba de olvidar la espada Como se me ha olvidado la espada Y encima hay un spawn ahí Por favor Vale, vale, espérase, espérase, espérase Por favor, tranquila, tranquila Vamos a ver, vamos a venir aquí Llevo la mesa de crafteo Llevo la mesa Llevo la mesa y como tonta Llevo la mesa Vale, no pasa nada Neida, estos son los nerviosos Estos son los que me pasa cuando me pongo nerviosa Que no atino ni pa' tres Ay, vamos a ver Una espada Así Vamos Vamos allá Nosotros podemos Venga Vamos al spawn, ¿vale? Vale, está a punto Ok No tengo muchas cosas Pero bueno Venga Naida Una segunda vez Va Que tú puedes Tú puedes ¿Dónde estás? Me encaixes He perdido ¿Dónde está? Aquí Aquí, 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 aquí Vale Vamos a ver Hay que darse prisa, ¿vale? Hay que darse prisa No Me va a matar Lo sabéis, ¿verdad? No, 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 no Que no lo quiero ver No lo quiero ver Hay más de uno Ah, no, es uno Si me agacho Le doy No, 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 no ¿Qué eres? No Me mata ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí ¿No me das una perla de... Venga, ven Mátate tú solo Yo por mí Te puedes matar tú solo Eh, no, pero a mí no Date tú Vale 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 Ok Vale Ok Ahí De verdad Vale Vamos Vamos para allá Menos mal Ven aquí Ven aquí Ven aquí Cobarde No, no, no Retiro lo de cobarde, ¿vale? Perdón Nada otra vez Nada otra vez Eh, este Vale, vale Es que me muero Me muero el dicho Senderman Ay, 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 ay Canta y no llores Ven aquí Ven aquí, ven ¿Serás? Ven aquí, ven Ven aquí Me da igual Ven aquí Vas a morir Como que me llamo Naida Vas a morir Vas a morir ¿Dónde estás? Por Dios ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué no muere? ¿Es el mismo? ¿Gente? Míralo Me voy Me voy Me voy Me voy No estoy preparada No estoy preparada No estoy preparada Socorro ¿Dónde lo escucho? ¡Ah! ¡Al fin! ¡Dios! Perla de Ender ¡Al fin! ¡Por Dios! ¡Qué, qué, 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 qué! Que hemos muerto Tres veces Es una cosa Vale Mira, ahí hay zombie No sé si va a poder subir Creo que no Vale Estoy escuchando Cosas muy feas Vale ¿Vale? Vale Venir, 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 venir Venir Venir, venir, bonitos Venir, venir, venir Venir Que tengo que mataros a vosotros Para justamente Dios, una horda Lo siento No, 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 no Me voy Me voy Vale Vale Naida, tranquila Ah, que he muerto también aquí Espérate 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 Esto ¿Por qué está esto? Vale Vale, 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 vale Rápido 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 Dios Un spawn De estos Estoy orgulloso Libro encantado Vale, vale Vale Uy Esto no Montura Vale Semilla de calabaza También Pólvora Manzana dorada A ver Voy a dejar todo esto Esto No me sirve Ay Estoy orgullosa de mí Estoy muy orgullosa de mí Vale No Socorro No llevo No llevo ni escudo Vale, vale, vale Vamos a dejar esto Un momento Vamos a coger Esto de aquí Dios Vale Esto Esto no sé qué es ¿Qué es esto? Cobre Vale Pues cobre Vale Voy a coger el cobre este No sé para qué sirve el cobre Pero Yo aquí Lo cojo Todo lo que sea Diferente Yo creo que tiene que ser Del mod Porque no No me suena Vale Esto Hierro Lo siento Adiós ¿Cuánto tenemos? Tres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? Vale Vamos a ver Naida Concéntrate Date prisa Y consigue todo el hierro este Por favor Venga Venga Tengo que bajar, eh Chicos Esto no puede quedar así No, no Hay más de uno ¿Qué viene? ¿Qué viene? Socorro Socorrito Y es de noche Socorrito ¿Vienes? Si no vienes Quito este Que sí que viene Que sí que viene Que sí que viene Que se ha hecho de noche Se ha hecho de noche Lo siento Lo siento No Adiós 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 A ver A ver A ver A ver A ver Casa A dormir Dios Dios Qué mal lo estoy pasando Qué mal lo estoy pasando Por eso lo digo Yo lo paso fatal Vale Vamos a hacer una cosa 12, 12 Y tenemos Bueno Tenemos una perla de Len Estoy orgullosa de mí También tengo hierro bruto ¿Y qué hago con...? ¿Qué hace el hierro bruto? ¿Velas? A ver Velas Hierro ¿Qué me hace el hierro? A ver ¿Qué puedo hacer con el hierro este? Vamos a ver Mesa de crafteo Estoy mal, eh Estoy mal desde la cabeza A ver Si hago así ¿Qué hago con el hierro este? ¿Qué puedo hacer con el hierro? Mira Voy a hacer De hecho Un cubo Porque chicos Si vamos de exploración Necesitamos cubos A ver Vale Mira Voy a hacer ¡No! ¡No! ¡Socorro! 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 ¡Socorrito! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! Dios Ya me ha hecho el boquete Ya me ha hecho un boquete Bueno Como esto es provisional Chicos Vale La primera No está mal Un libro encantado Paso helado No sé ¿Qué es este hierro? Sinceramente Tendré que Investigarlo Ah vale Espérate Si puedo hacer algo Con ese hierro bruto Estaría súper bien ¿Esto qué puedo hacer? Bloques Pero no quiero bloques Bloque de hierro No sé qué puedo hacer Tengo la de Vale De hecho voy a coger Lo de la caña de pescar Para también conseguir Cositas Vale Pues chicos y chicas Creo que lo vamos a dejar por aquí Nos hemos peleado con un Enderman Creo que es Lo más peligroso que hemos hecho Por ahora Y en el próximo día Chicos Vamos a empezar ya También Nuestra casa Porque creo que por lo menos Los primeros cimientos Tenemos que levantarlos Porque estamos Muy al aire libre Acabéis de ver Un creeper Así que chicos y chicas Me despido de todos vosotros De verdad Suscribiros Darle like Comentar Y a ver Qué podemos hacer En la serie Dadme si queréis Ideas De casas Os lo agradecería Bastante Así que chicos y chicas Me despido Con un Chao Chao ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?